Mi canción nació por ella Por la niña que se fue Sin dejar ninguna estrella en el cielo de mi fe Me consume la amargura No hay consuelo a mi pasión Con acento de ternura va el mensaje de mi amor No me olvides niña mía No desoigas mi clamor Que te espera noche y día La emoción de mi perdón Mi dolor es por tu ausencia Por tu ausencia es mi soñar Que alrededor de tu presencia Sea la flor mi despertar No desoigas mi clamor No desoigas mi clamor No desoigas mi clamor No desoigas mi clamor No me olvides niña mía No desoigas mi clamor Que te espera noche y día La emoción de mi perdón Mi dolor es por tu ausencia Por tu ausencia es mi soñar Que al calor de tu presencia Se haga flor Mi despertar Mi despertar Mi despertar Mi despertar Mi despertar Gracias.